Wey, creo que mi gente es GCTV en la casa representando con lo que dicen esos lápizitas, esos mozarites, esos topopoints, con lo que dicen los sobatetas, estamos activos en la casa. Bueno mi gente, hoy vamos a hacer un video acerca del género urbano de la República Dominicana, también un poco de Puerto Rico. Y bueno, el saludo que ustedes acaban de escuchar será la última vez este video, apunten la fecha, ¿cómo estamos? Estamos a... 7 de diciembre, jueves 7 de diciembre del año 2017. Será la última vez que lo diré, eso de los sobatetas, los topopoints, no sé qué, ese saludo ya no va a existir. Pero GCTV en la casa representando, sí, ya lo vamos a cambiar, así que voy a ir buscando otro saludo para el canal. Así que bueno señores, vamos a comenzar las noticias nada más y nada menos que con el mayor clásico, el artista de los ricos. Donde vemos que sube el mapa de la República Dominicana, donde vemos que hay un recorrido de 4 horas con 59 minutos. 5 horas, 5 horas, un recorrido desde Santo Domingo hasta Dajabón, o sea desde la capital hasta Dajabón. Y es lo que él tiene que recorrer para hacer un party, para hacer un show. Y bueno pone el mayor clásico, todo en la vida no es fácil y no se gana fácil, pero Dios me dio mi don para llevárselo a ustedes. Y yo voy hasta donde sea para llevarles mi alegría. Esta noche las patronales de Raulín Rodríguez, Santa María, Montecristi. O sea, no es para Dajabón, es para Montecristi que va, ok, ok, pero están ahí mismo al lado, por lo visto aquí en el mapa, ¿no? ¿Y dónde vivo yo? No veo aquí donde yo vivo allá, ¿no? No está Boca Chica, ¿no? O sea, ahora mismo yo no vivo en República Dominicana, que mucha gente me lo pregunta, no, yo no vivo en República Dominicana. Yo vivo en Boca Chica, pero aquí no aparece, tampoco sé dónde está Boca Chica en el mapa. Y bueno señores, ya cambiando de noticias, tenemos aquí una fotografía donde podemos ver el tema de Limonada Coco, de Lápiz Consciente y Musicólogo El Libro. ¿Por qué lo pongo? Bueno, ustedes pueden ver debajo donde aparece Chelo Cha Abuse, el tema de Chelo Cha. ¿Y a qué viene esto? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, Chelo Cha es un estratega. Chelo Cha tiene un buen manejo, tiene alguien con un buen manejo por detrás. ¿Por qué lo digo? Bueno, en el momento en el que Lápiz Consciente soltara esa publicación de que Chelo Cha lo voy a turnear a ustedes para que se busquen este diciembre pal de peso, no sé qué. Y a Toxicro, Chelo Cha agarró y lanzó un tema inmediatamente. Tema que ya cuenta con más de medio millón de visitas. Entonces, cada persona que entra a Limonada Coco, el tema de Chelo Cha le aparece de sugerencia. Según Limonada Coco va cogiendo visitas, el de Chelo Cha también va cogiendo. Le aparece ahí de sugerencia. Siempre hay porque las personas entienden que es una tiradera para Lápiz Consciente, cosa que no es así. Y bueno, es un buen manejo que tiene por detrás, así que... Bueno, señores, cambiando de noticias, tenemos aquí a Tali Goya, donde dice Hace tres, casi cuatro años, cuando tiré uno de los mejores álbum que tiene el trap latino, Comida de Perro. Oigan, Comida de Perro se llamó ese álbum. Se recuerdan. Tali, ¿y qué es lo que está pasando? King Goya, el rey del norte. Por este álbum, hoy en día, yo soy el que soy. Dile Arcángel, Trap God. No sé qué álbum es ese, ¿no? Comida de Perro. Yo sé que me suena. Tal vez sea el tema ese que soltó con Arcángel, que ahora mismo no sé cómo se llama. Diablo, seguro cuando acabé de grabar el video me acuerdo del nombre. El primer ahí fue que yo conocía a Tali Goya con Arcángel en una canción que hicieron, pero no me acuerdo cómo se llama. Yo tengo un flau cabrón. Ese tema, ese tema, que es súper duro. Y bueno, señores, ya cambiando de noticias, tenemos aquí a Farruko, donde hace unas declaraciones. Cabrón. O sea, no era cambiarle un cantito, era hacerla de nuevo. Está mala. Está mala. O no, mañana. Un sueño. De casa. Y bueno, señores, en el comentario de ese video pone Farruko. Buenas noches, mi gente. Me dio un sueño cabrón. De repente, al escuchar la misma mierda, dos métricas más y un loco que no sé quién es, hablando al principio guillao de gallego. No te la capeo todavía. Espera a la mía que descanses. Atentamente, Miyagi. Acuérdate lo que te enseñé. Encerrar, quitar, cerra. ¿Qué son tú esa loquera de esta gente? ¿Qué son tú de esa loquera? ¿Y esa loquera? Y bueno, a lo que responde Omairi. Camino a tu casa a recoger los 100 mil dólares y tu casa te la voy a dejar para que tú tengas techo. A mí, mi madre. A dormir sin sueño. ¡Wow! ¿Qué le quiso dejar de eso? Que no tiene party esa noche. Que no tiene party. Que va a dormir sin tener sueño porque no tiene nada que hacer. Y bueno, sucede que Omairi le hizo una tiradera. Que le hizo una tiradera. Pueden ir a verla en su canal de YouTube. Les respondió. Y bueno, señores, tengo aquí un video que subió Rompiendo Records Music, el hermano de la materialista. Explicando el por qué no puede plantar una amistad con Alofoque Santiago Matías. Miren. Para responder a una de las preguntas, algunos me han hecho la pregunta de que si yo volvería a ser amigo de Alofoque o así sencillamente si me pidiera disculpas o demás. Bueno, mi respuesta es que yo descarto esa posibilidad porque ya se intentó, volvió y no se pudo. No hay algo donde nos podamos poner de acuerdo porque somos como dos cables. Uno positivo y el otro negativo. Y no podemos chocar. Él choca con mis ideales. Aparentemente yo choco con lo de él. Yo soy un hombre positivo. Él va por el lado controversial y negativo. Vamos, vamos, en fin, que Alofoque negativo y que él es positivo, que por eso no se pueden llevar. Que cuando él dice quiero ganarme 100 millones, Alofoque quiere 300 millones, pero que no se puede. Eso es lo que él quiere dejar dicho en todo el mensaje. Podía saberlo resumido, pero que bastante. Y pone Rompiendo Records. Pero descarto totalmente la posibilidad de amistad con Alofoque. Y les responde un comentario a un seguidor. Hermano, yo no patrocino comentario negativo. Nunca de nadie. Pregunte. No voy con esa, ni con Topo, ni nadie. Hay que crecer. Oye eso. Y bueno señores, ya cambiando de noticias. Le tengo aquí una publicación de Omairi. El video que le mostré anteriormente de Farruko. Omairi agarró y hizo un collage. Le hizo una copilación ahí, ¿no? Donde dice, cuando es tu primera vez. O sea, la cara de Farruko como media abierta. Y pone, cuando metió la mitad de la cabeza. O sea, ustedes lo van a entender el fin de esto que él está poniendo aquí. Cuando entra completo y de cantazo. O sea, de golpe. Cuando lo entra de golpe. Cuando lo sacaste y siente el alivio. Y la última dice algo muy gracioso. Cuando te gustó, pero te dicen ya terminé. Se pasó, se pasó Omairi. Ahí se pasó. Y bueno, para finalizar con Omairi y Farruko. Les tengo aquí un video donde vemos a Farruko preparándole la tiradera a Omairi. Pero miren, de una manera muy extraña. Miren eso. En esta yo te maté sin tener que llamar a Benny. Nandito le robo al Mayri y todos se lo comen, Denny. Vamos a tirarla de nuevo. Espérate que me duele. Dale con calma, papi. De que haciéndole la tiradera acotao. De que desde su casa. De que rompiéndolo. De que dándole durísimo. Y bueno, señores. Cambiando de noticias. Les tengo aquí una publicación de Bulleen 47. Que este video como que está un poco gracioso. Y no, como que cogí cosas graciosas. Noticias graciosas. Dice Bulleen 47. Se busca una gorda de New York para salir en un video musical. Y pone. Vamos a filmar hoy mismo. Si estás disponible, comenta. Yo puedo. Y comenta Seki Bicini. Camiones pesados, repórtense. Y comenta Seki Bicini. Camiones pesados, repórtense. O sea, que aparecan las mujeres gordas. Y bueno, mi gente. Ya cambiando de noticias. Ya para finalizar esta noche. Que últimamente estoy grabando. Son las 12 y 11 de la noche, mi gente. Las 12 y 11 de la madrugada. Así que ya para finalizar este video. Les voy a dar la última noticia. Que es de Chimbala y El Alfa, El Jefe. Donde suben este TVT. Miren eso. Dale para acá, para el hotel. Para esto, brinco. Yo voy a tener que hacer un doble. Un can doble. Dale para acá. Para los verdaderos hoteles. Nosotros no estamos arrimados. Nosotros estamos a estar los tíos. Dale para los hoteles. Hasta yo estoy abajo. Dale el paisaje para la piscina. A ver. Ustedes lo vayan como altita. Está abierto, está a piscina ya. La piscina no la destapan ahorita. La ahorita. Tiene más de siete, tío. Hay frío, hay frío. ¿Eh? Mira. Ey, estoy quillado. Este subió. Agarré el impusión de que yo vine con un par de masíficos en el avión. ¿Tú creen eso? Oye. Bajo ahora en esta semana para allá. Los que están allá, ya yo subí. Yo subí, ¿no? Oye, me dejamos el precio caro. Dejamos el precio caro. Uy, ustedes están cobrando menos de 50. Y dice Chimbala Oficial. ¿Qué TVT? Diablo, ¿qué video? Esos tigre encuentran to. Y comenta el alfa el jefe. Oh, y par de caritas sonriendo. Chimbala Oficial, ¿qué tiempos? Hace siete años de eso. Te quiero mucho. Y bueno, señores, nada. Que vivan los TVT. Les voy a dejar de consejo que disfruten mucho. Que hagan locuras hoy en día. Para que ya después lo puedan recordar así como lo hace el alfa y Chimbala. Hagan toda la locura que ustedes consideren. Tírense donde ustedes quieran. Si le tiene que tirar a su vecino, tírele. Si tiene que dar una pecos a uno de esos. Nada, mi gente. Me despido en cinco. Espera, espera, espera. Sígueme en mi cuenta de Instagram. Activa la campanita de las notificaciones. Abre este video de ahí. Ábrelo, ábrelo. Que no sé. Óyeme, como tú te vayas. Sin tú seguirme en mi Instagram, loco. Y nada, mi gente. Esto ha sido todo por hoy. Espero que este video les haya gustado. Espero que me sigan en mi cuenta de Instagram. Espero que se suscriban. Que activen la campanita de las notificaciones. Pueden abrir este video de aquí. Y nada, me despido en cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Sit down! Tres. 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 Tres.